Y de nuevo los segadores de Cristo La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo quien te oye Te dará la solución Jesucristo quien te oye Te dará la salvación La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo quien te oye Te dará la solución Jesucristo quien te oye Te dará la salvación Música Cuantas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Música Cuantas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta En los cielos al llegar Para celebrar la fiesta En los cielos al llegar Música 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 Gracias por ver el video